Un día me alejaste de mi lado Sin dejarme el consuelo de un adiós Mi fe, mi corazón, toda mi vida Llegué perdida al encontrarme sin tu amor Cuando comprobé que no era mío tu querer Tuve tentación de morir o enloquecer Y aunque a mi alma la hundiste en un aviso Ahogando mi egoísta, yo nunca te busqué Fue terrible inmortar la soledad Que me movía Yo, yo quería olvidarme de tu amor Y no podía Mientras mi razón te condenaba sin piedad Mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad Y confiaba en que ibas a volver Buscando de nuevo mi noble querer Hoy sé que te encuentras sola y vencida Ocultando una pena en tu vivir Lloras arrepentida de vergüenza Pues tu conciencia te reprocha en mi sufrir Sé que te persigue el recuerdo de mi amor Sé que te hace falta valor para volver Con los brazos abiertos yo te espero Vení porque te quiero Igual o más que ayer Igual o más que ayer Música Mientras mi razón te condenaba sin piedad Mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad Y confiaba en que ibas a volver Buscando de nuevo mi noble querer Ven